Retro Fuera la única San Solé fue un documental interesante Una cosa bonita Pero no es la única que tiene ¿Cuál es la otra? ¿Por qué se llama Sin Sol? Yo lo familiarizo como que sin esperanza Él llegó a mencionar Aparte lo dijo Que ellos no consideran que hay sol Cuando no está resplandeciente Algo así Cuando el sol no está resplandeciente Entonces no hay sol Él lo mencionó Y él también dice Que él se inspira En el título De una Pieza de un compositor ruso Un Sosky Que se llama así Que se llama Sin Sol Y la pieza suena en el documental Sí ¿Ustedes creen que con Mark Sería algo tan sencillo? No creo No, no creo ¿Qué se le ocurre? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el otro tema? ¿Cuál es la otra historia? Tenemos el turista en Japón Que primero fue a Islandia Y que también va a África Y luego regresa Islavia Los aviones El cine Los videojuegos Y lo que en el 83 parecía Que iba a ser la muerte del cine Esta tecnología De hacer imágenes por computadora De animar Profe ¿Se podría decir Que la primera historia Sería entonces El envío de cartas Entre la narradora Y el supuesto hombre Que viaja por el mundo Y Que es un director De cine también Ajá Que Entonces se muestran Las culturas Y la historia De algunos países Esa es la primera historia Esa es la historia De él De este documentalista Esa fue la que yo le puse Sí Hay algo que Que yo me fijé No sé si Si tiene que ver Con el tema De la De la fractalidad En este documental Y es que Eh Él pone O sea Él pone como que Muchas imágenes De 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 por ejemplo De De los bailes Y también pone Imágenes de Por ejemplo Cuando él habla Del Action Cooking Eh Increíble Ajá Y que él dice Para Pollock Con un chef Exacto Como si Y así soy yo el veneno Como si Como si Como si O sea La cultura De 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 un país También se encuentra En otro O sea Como si La esencia Está Implícita En cada En las secciones De un país O sea Como en las cosas Que se hacen En cada país Y por eso Hemos visto En Japón La gastronomía La juventud Los miserables O sea Los olvidados Los infelices Todo borracho A lo que Él le paga Una ronda En un bar Los políticos Los políticos Idealistas Los políticos Marcados La idolatría La idolatría La religión La religión Sintoísta Y sus ídolos La construcción De esta nueva religión Comercial El capitalismo Cuando él pasa Por Por esa fiesta De Dedicada al falo Que tienen En Tokio La televisión Que es La asesina del cine Los videojuegos Que son Los asesinos De la televisión Japón es muy Expresivo Con ciertos temas Ajá Y muy cerrado Con otros Él también lo menciona Eso es como Se juega con la censura De como Los falos artificiales Son Se dan para ahí Para que todo el mundo Lo vea Pero En las películas De sexo Le tapan Los órganos Los genitales En los cómics También Y esa censura No es que Ya hay comida de sexo No Que Él también mencionaba A los mangas Ah, sí Como medio De comunicación Masivo Sí Ajá Le decía como Que la censura No era como Algo para Obstruir No, que yo iba a decir Que la censura Es como parte Del espectáculo Ese tipo De 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 Programas adultos Él decía En la narrativa Que no era como Algo prohibido Sino como Que La censura Era parte Esa es como Como La reflexión Que él hace A la censura Dice La misma censura Es parte De lo que Quiere mostrar Sí Pero es parte De lo sofisticado De la cultura japonesa Ella nos lo ha mostrado Cultura muy sofisticada Ahí Yo me acuerdo De algo Que yo leí una vez Que decía Que básicamente El erotismo No está en lo que Se enseña Sino en lo que No se enseña Claro Lo que se sugiere Se motiva Porque el objetivo Del erotismo No es Que la persona Encuentre su satisfacción Sexual En el erotismo Sino que se motive Para encontrarla En la prostitución Y la Y la comparación Que él hace Con la Con la religión Entonces Que él lo oye Era pilar El ser del comunista Otra vez Ahí Que él dice Que O sea Que básicamente Como que La religión Lo carga Ahí una moneda Exacto Desde la moneda Controladora A mí me gustan mucho Los colores En el marco El tipo Tiene un ojo Una sensibilidad Cromática Muy 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 elevada Pero El nivel 5 Me preguntaría Pero Aquí Los colores Están Perfecto Estamos todavía En la primera historia Que está muy bien Veo que algunos No la entendieron Que no han dicho nada Pero Una pregunta Sí No es el otro Jorge El George Yo no sé En rodaje Yo vi una escena Donde estaba Mostrando Animales En el apagamiento Como el deseo Del cuerpo Eso es el museo Eso es el centro comercial Tienen esa exhibición Tan curiosa Bien sádico Como la forma que se muestra Con los cadáveres Es la relación Eros Y tanatos Porque no son cadáveres Lo que están presentando Sí En poses En poses No solo Sexuales Como si fuera el apagamiento Sino como si fueran eróticas En ese entonces Se van a pasar En Japón En los ochenta Una locura Se imaginan La primera historia Vamos muy bien Se la van a cantar ¿Qué tiene que ver La primera historia Con la guerrilla africana ¿Qué hace eso ahí? Era para llenar tiempo Relleno No sé En verdad Esa es la parte Que literalmente Más me saca De Todo eso Como de enfoque De la guerra De Japón Y Estados Unidos Bueno Yo diría Que lo puso Yo lo por lo menos Sentí Como que era Parte de la historia De Japón Porque yo He leído En algunos sitios Así como Actos curiosos Como que Antes De que los estadounidenses Atacaran a Japón Y le llegaran Esa dos bombas Los japoneses Eran muy Muy salvajes Por así decirlo Entonces Esa llegada De Estados Unidos Y que Le envió la dos bombas Lleva a los japoneses A tomar Por ejemplo La caricatura Que ellos siempre Hacen súper bonita Y toda esa cosa Bonita que ellos hacen Como una nueva forma De reivindicarse Por así decirlo Entonces yo sentí Que esa parte Que Chris Marker Tomó de la guerra Era como Para contar también Que cosas Afectaron a Japón Y lo volvieron Lo que es ahora Por eso quizá No me sacó Tanto de sincronía Yo al menos Lo sentí así ¿Y ustedes Cómo lo sintieron? Porque eso le dice Ahora sí Tiene mucho sentido Claro Siempre empezó Yo vi Doraemon En los bailes Sí En el globito Entonces Doraemon También ya sabes Quien tal otro Muy se llama El otro Famoso No el manga O del anime También lo presentan Es curioso Mark era el tipo Demasiado curioso ¿Cómo tú logras Que todo eso Se combina? Ajá Tren galáctico ¿Cómo tú combinas Tantas cosas? Dice uno Lo digo yo Y es cierto Laura En no solo Japón Todos los países Tienen esa historia Violente y agresiva Aquí Tuvimos la época En Haití Solavía está Yo le decía Que Colombia Tuvo 50 años De guerra civil 50 años De guerra civil México Tiene ahora La guerra Contra la partida De drogas La violencia Parecería Consustancial Nosotros tuvimos No la violencia Desde la gente Pero si la violencia Desde el estado Primero Los 30 años De Trujillo Y luego Los 12 Primeros años De Balaguer Vivieron la violencia Desde el estado ¿Dónde se detiene Esta violencia? Esa pregunta Mark Primero nosotros Matamos a los animales Luego nos matamos Entre nosotros Como si fuéramos animales Y al final ¿Para qué? Entonces Él pone el ejemplo De este líder Cabral Este político Que lo traicionaron Y él es Es brutal Él dice Este hombre Que está llorando Aquí Cuando está recibiendo El reconocimiento Fue el mismo Traidor Es como En la escena De la guerrilla Como dice No, mira Que una gente llore No significa nada Que un hombre llore No quiere decir Que tenga buen corazón Estaba actuando Con eso ¿Pero qué tiene que ver Eso con Con lo que me está contando? El cuento del voz Que ya María Le está cayendo Sí, es La maldición occidental Yo creo que es humano Pero por lo menos Occidental Que se cantaba En Santo Domingo Heredado de la madre patria Diciendo que El amor y el interés Fueron Al Campo un día ¿Ustedes saben? ¿Se lo saben entero? ¿El amor y el interés? Sí Yo lo he dicho Sí, me acuerdo Pero repítelo El amor y el interés Que el amor que le tenía ¿Cómo es? El amor y el interés Fueron al campo un día Y más pudo el interés Que el amor que le tenía O sea Lo que quiere decir Que entre En puestos a escoger Entre lo que nos conviene Y lo que amamos El ser humano Va a escoger lo que ama O lo que le conviene ¿Qué ustedes creen? ¿Y qué gano El anécdota Con que no vivo Al comienzo Del anécdota De la historia Gano el interés O el amor El amor no va a ganar El interés Puro malinterés Entre lo que le conviene Y lo que ama Puesto es a escoger Entre lo que le conviene Y lo que ama Puesto es a escoger Entre hacer películas buenas Como a ustedes les gusta O llenar la sala de los cines Y que de Netflix se la compren Mucha gente coge Gana dinero Pero yo me estoy muriendo De hambre O ya yo estoy De bien Pero es una Vigencia importante Pero es una pregunta Para ustedes Entre hacer La película buena Que ustedes saben Que es buena Que está bien hecha Que Marcos Se sentiría orgulloso Si la ven Yo prefiero hacer eso A que hacer Película mala Sería lo ideal Tú ves El problema Es que no es Simplemente eso Porque si usted lo dice así También sería Lo que nos conviene Porque ah ok Nosotros hacemos Una película Por ejemplo Una película buena Que Chris Marcos Se sentiría orgullosa Quizás no vende En la sala de cine Pero en la comunidad De cineasta Quedamos como que Wow Exacto A cierto punto También nos conviene Ya no es Simplemente amor Bueno Yo lo que diría También Porque eso depende De las circunstancias Que tú estés pasando Porque es fácil Ahora mismo decir Yo prefiero hacer Películas buenas Pero Cuando tú Tienes una situación Que tú estés Fuertemente Que coge Ahí Tú lo piensas Dos veces Antes de ser Pero Es que en verdad No todo el mundo Es algo que nosotros Quizás sabemos Porque estamos Con la menú y eso Pero No todo el mundo Quiere hacer buena película O sea La gente Hay gente que yo conozco Personalmente Que quieren Nada más Ah yo quiero Por ejemplo Grabar Una buena toma Pero que la toma No tenga ningún significado Porque hay películas Que quizás se ven bien Pero no son buenas Películas Que nada más se ven bien Entonces Hay gente Muchísima gente Exacto Muchísima gente Que lo más seguro Quiere hacer una película Que se vea bien Y que la gente Pueda disfrutar Visualmente Como por ejemplo San Soleil Pero que no entienda Porque no tiene ningún Trasfondo Que no está diciendo nada Entonces Yo creo que eso Se refiere a No Ustedes quieren hacer Una película Que venda Aunque la gente No le esté diciendo nada O ustedes quieren hacer Una película Que tenga sentido Y que le diga algo A la gente Claro Lo ideal es Como dicen algunos Hacer una película Que llame la atención Y que sea buena Pero hay momentos Que hay que decidir No, claro También yo digo Que eso de Hacer películas Para poder ganar dinero Es lo que A veces Con el cine dominicano Nos impide De nosotros poder avanzar Porque el cine Aquí El mercado del cine Por ejemplo Aquí es muy chiquito Entonces Que hay gente Que prefiere hacer Películas Bueno Hay que comer Yo voy a hacer Diego Robertico Y voy a hacer Una buena Que me interese Lo que hace Más difícil El camino Para que la película Buena De verdad Consiga No sé Laura Quien te iluminó Pero esa es una realidad Que no está en el documental Ah Fred Me iluminó Ay Dios Se está grabando Sí pero Tiene una iluminación No sé si la escucharon O si la entendieron Lo que ella dice Lo repito por favor Que el hecho De que la gente Decida Hacer películas Que venda Nada más Por Ah yo me voy a ganar Mi parecito Con digamos Robertico Y yo voy a hacer 10 películas malas Y después me voy a poner A hacer una película buena Con Con Cualquiera de los directores Que estén sonando Para que sean buenos Es una mala Lo que hace Es impedir Que el cine bueno De verdad Sobre todo En el mercado dominicano Pueda ganarse su público Y pueda ganarse su lugar Y que el público general Que no sea culto Lo aprecie Porque entonces Salen más películas malas De lo que salen buenas Y la gente prefiere Ganarse tres pesos Y hacer películas malas Y hacer una buena Porque hay que comer O porque prefieren tener dinero Lo que sea Eso no se juzga Hacer películas buenas Que lleguen al público Que puedan ser comerciales Y darle el mérito Que tiene la película buena Eso es lo que hace Empeorar el mercado Porque la gente Prefiere hacer diez películas malas Con Robertico Ganarse su peso Y luego ponerse lo suyo Al ponerse lo suyo Puede sacarle dinero A los que hacen Y darle cultura A la gente Lamentablemente es así Porque creo que Muchos de nosotros Hemos visto películas Películas durísimas Y la vemos La gente Y ya Que no estuvo hecho Pero esa película Durísima Y eso Entonces Lamentablemente Es así En ese aspecto Uno piensa como egoístamente Como Yo quiero lucrarme Lucrativo Entonces no quiero enseñar Dar el mensaje que quiere Como El de afuera El exterior Entonces Lamentablemente Hay mucha brilpiente Así Se ve en muchas situaciones Pero No Lo ideal de nosotros Es hacer películas buenas Nanum Permiso Yo hice Incluso Con eso que están hablando Yo hice Una prueba ayer Que me puse a preguntarle A varios de mis amigos De Justamente Sobre la película Que La de Colado Yo le decía ¿Ustedes han visto esta película? Y me dicen Sí A mí me gustó Que se yo Cuanto Esta película Estaba buenísima Y yo qué Y yo nada más Me quedaba mirándolo Como que Y entonces O sea Es como que también Hay como Un poco de ignorancia En algunas cosas Que Eso lo deberíamos educar Nosotros El público En realidad Y es lo mismo Que está diciendo Laura Hay gente que ve Esta película Y lo ven como el final Pero en verdad Es un clavazo Algo que quería agregar Es que mientras yo estuve Trabajando En DGT Muchas de las personas Que ya son No mayores Pero vamos a decir Que ya tienen 15 años 20 años Trabajando No audiovisuales Nos decían siempre Como que La esperanza De nosotros Son literalmente Ustedes Los que están Creciendo ahora Porque Prácticamente No es que ellos No tengan De otra ya Pero es más difícil Tal vez para ellos Poder trascender Y educar Al A lo que El RD En lo que El audiovisual Pero nosotros Como somos Mente más fresca Que estamos Iniciando ahora Que nos estamos Educando Desde cero Podemos llegar A un punto Donde Podemos hacer Películas Que tengan Una calidad Full Con todo lo que Hemos aprendido Conjunto Al gusto Del público Pero una Comparación Ajá Exacto Y educar Exactamente Once upon a time Por ejemplo Exacto Que son películas Súper buenas Y que a todo el mundo Le ha gustado Es simplemente Como que Ir aprendiendo Lo más que se pueda Para poder llegar A ese punto A ese nivel Exactamente Porque hay muchísima Gente que pone La excusa No porque en verdad Para los gustos Los colores Hay gente que le gusta Esa película mala Y no es porque La gente le gusta Esa película mala Porque yo no he conocido A primera persona Que diga A mí me encantan Las películas de Netflix De bajo presupuesto Que no sirven Pero si eso es lo que hay Y sale más Económico Velo O no hay otra vaina Que ver Pues vamos a verlo Vamos a consumirlo Y la gente se acostumbra A consumirlo Pero no es por decisión Sino es porque Lo que hay Entonces Esas películas Que mencionó Yo y que mencionó María Son el ejemplo perfecto De que si se puede Hacer buen cine Si se le puede Sacar provecho Y si se puede Educar a la gente Es verdad lo que dice Laura Y me recuerda A lo que estábamos Hablando acerca De los Oscars De cómo Las películas buenas Iban a ir A ir siendo cada vez más Menos accesibles Al público O sea Iban a estar más difícil De encontrar Y que Por tanto Entonces las personas Las únicas películas Que verían Serían las que No son tan buenas Que solamente Están hechas Simplemente Para entretener Porque por ejemplo Las películas Que van nominadas Al Oscar Yo me entero De ellas Solamente cuando Salen las nominaciones Pero normalmente Las dan solamente Aquí En Fine Arts Y Después Tal vez después De que Se dan los Oscars Pero uno nunca se entera De así Las películas Realmente buenas Luna Tú lándate la mano Y su lady Dijo algo interesante En el chat Quería que Su lady lo repitiera Y Luna Tú lándate la mano Para Bueno En verdad Yo quería decir Que a veces Uno aquí No es diciendo Como que yo Porque al principio Yo digo Todos vamos a tener Que trabajar En proyectos Que no tenemos De acuerdo Al final Si queremos comer Vamos a estar Vamos a estar Claro con eso Porque no tenemos Al menos Yo no puedo salir Ahí Y que me van a producir Esto Yo estoy clara Uno tiene que ir Trabajando Y haciendo su contacto Pero Antes yo me decía Ay no Yo no quiero trabajar Con tal director Porque eso es Esa película es mala Esa gente no sabe hacer nada Pero a veces Uno tiene que dejar Como esos prejuicios En el sentido Que yo digo Yo digo Como Yo tengo que dejar Mi ego hacia un lado Y decir Como que Pero no mire Que la película Tan solo es mala Y no le voy a enseñar El pueblo Como que mira Lo que realmente Tú puedes aprender Al menos a nivel técnico En esa producción Porque Te va a dar de comer Y al menos Tú vas a aprender algo Vas a hacer contacto Y te puede abrir una puerta Para tú después Tener realmente Una buena oportunidad De hacer una película Conoces un productor O otro contacto Hace tu grupito Para hacer una película buena Porque al principio Todos vamos a tener que Trabajar en un proyecto Que no nos va a gustar Yo creo que también Lo más importante Es la paciencia Señores O sea Uno va aprendiendo Poquito a poquito Es lo que le digo O sea Tal vez con todas Esas experiencias Que uno va acumulando En cualquier proyecto Nosotros vamos a sacarle Nosotros Y va a ser tal vez Un proyecto Operísimo Y tal vez Nos va a tomar años Hacerlo O sea No es de que Como que Un proyecto bueno Tan bueno Así como lo queremos hacer No va a ser de que Una vaina Que lo hagamos de una vez O sea Va a ser un proyecto Que nos va a llevar Muchísimo tiempo De aprendizaje Y también Para poder realizarlo La paciencia Es lo más importante Y aprender Y ver de todo el mundo De todo el mundo Se aprende Aunque uno crea que no Y lo dije Que voy a decir Que sí Que no Es simplemente Que si ya me toco Esa oportunidad Y yo la voy a aprovechar Aprender lo pro Y lo contra Y dale pa'lante Que al final Tú te vas a destacar Por lo que tú hagas Bien Nanón dijo ahorita Que Viera mi punto de vista Yo lo puse por el chat Mi punto de vista Es el siguiente Que cada persona Va a tener la capacidad Y dependiendo De su interés Y la capacidad Que tenga Pues en este caso Como cineasta Va a poder defender Una postura u otra Si Chobauli Tiene razón Hay que usar Mucho la paciencia La creatividad Y aprender Siempre Hacer las cosas Porque uno quiere aprender Aunque uno esté viendo Una película Siempre Verle lo bueno Que se puede hacer De ellas Para tal vez No solo no cometerlo Sino buscar la forma Por debajito De que no se note Tanto Esos errores Yo puedo decir Por ejemplo Yo Quizás ustedes no lo saben Pero yo he trabajado En radio Y Nada más Otra vez Y la mayoría Tienen conocimiento Realmente De lo que pasa En las radios Que Las radios Dejó de ser Un servicio Para la sociedad Hace mucho tiempo Porque hoy día Lo que se da Y lo que se conoce De las radios Es Una conexión distinta Por Intet Yo dejé La radio Un tiempo Y hasta hoy Me preguntan Que si yo estoy En el programa Pero era porque Se daba algo Diferente Porque a la gente Le gustaba Y porque Se hacía algo De corazón Independientemente Si recibía Paga o no No era que te iba Bastante bien Económicamente Pero tú hacía algo Una creatividad Económica Y también Una pasión Que la proyectaba Y cuando Los chicos Me preguntaban Que bueno Que como lo hago Pues La verdad Le voy a decir La verdad Era por pasión Al principio Luego empezaron Llegando La publicidad Los contactos Con otros profesionales Y fue algo Bastante chévere Por eso puedo decir Que la capacidad De creatividad Y la proyección Y el interés Que tú tengas Para cambiar Una postura O otra Es lo más importante Gracias Leila ¿Alguien más Sobre Para volver A Marca A San Solé Yo creo que la segunda Historia De San Solé Un sol De no De no Una pita De cada país Hay una escena Muy Representativa De la cuenta Camina ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Dique la de la jirafa Ahora Tiene que ver Esa escena Está ahí Pero yo no la vi El pollo El pollo El queso Lady Repite es que el pollo es que la pista el pollo encima no diga la pista y entonces no siempre se lleve bueno al inicio puede ser la naturaleza y las deficiencias económicas porque eso es lo que tiene si va o las riquezas culturales y la deficiencia económica ¿por qué se llama sin sol la película? yo lo pregunté antes y me dieron una respuesta bueno no hay sol en Japón ¿verdad? no hay sol en Japón ¿no hay sol? usted no vio lo nublado que estaba en Tokio cuando ellos llegaron y nunca hay sol yo vi una escena que no sé si tenga algo que ver pero la escena es la siguiente hay unas plantas grandísimas de un edificio entonces a la orillita aparece un sol pero del otro lado hay mimito en el edificio está una sociedad devastada económicamente no sé si eso signifique la sociedad en sentido común de un sol pero sí es como una apología ¿están de acuerdo con su compañero Alvarado? yo voy a esperar que usted no ilumine porque yo no tengo ni idea vamos a hablar entonces de la parte técnica que si la vieron ¿por qué vértigo? eso es algo que yo le quería preguntar también yo no entendí por qué vértigo en específico Jorge Navarro Navarro bueno esta parte o sea esto que yo interpreté yo lo quería compartir pero yo no estoy muy seguro si forma parte de la segunda historia o algo así pero al yo ver este documental se me quedó mucho la idea del recuerdo y el tiempo y de cómo están estrechamente relacionados como si la memoria de la persona sea igual que este documental en sí imágenes sin secuencia pero con su significado subjetivo y en verdad yo lo interpreté como si fuera sentarse qué sé yo en un parque o algo así y ver la vida alrededor y llegar a la zona que para mí yo lo interpreté como el momento en cuando uno recompone la memoria que uno conserva los recuerdos de la batalla perdida que al fin y al cabo forman parte de la vida de uno mismo y la parte de vértigo yo me quedé como él explica que el protagonista persigue a Madeline pero cuando se encuentra con la que interpretaba Madeline era un caso de una doble realidad pero con un recuerdo en común ¿Usted quiere transformar la realidad en su recuerdo? Ajá y es el tema de vértigo y y profe y algo más que ahora lo até con lo de vértigo es lo que usted estaba diciendo de que la forma del relato es en espiral y lo mismo crédito de vértigo cuando presentan el ojo que tiene la forma así de espiral y eso me recordó ahora y el espiral está en el cuadro y está en el en el pelo de la actriz Fernando se preguntó ¿por qué vértigo? y Jorge Navarro nos da una muy buena explicación que ya tú tienes casi la la segunda historia casi casi lo que escribió Luna profe ¿qué es eso del relato espiral? yo te perdía esa es la fractalidad ah ok ya pero yo no sentí fractal eso yo sentí un montón de imágenes pegadas y ya no pero como dice Jorge si nosotros nos vamos a recordar una historia como la que yo leí al principio lo que pasa es que yo le conté una historia la historia que me contó de un profesor de guión pero si ustedes comienzan a recordar una historia ahora mismo la van a ver como este documental sin sol a las imágenes van a ir saltando inconechas la relación era mundial que era la del imperio la que ellos plantaban cuando ocupaban una isla un país etcétera entonces esta historia que ustedes van a recordar cualquiera que sea no van a poder darla sola en el recuerdo en su mente va a parecer otra cosa y se van a acordar de algo más y van a estar pensando en en la historia y le va a venir algo que se le parezca y eso es lo que Mark le está reproduciendo yo estoy recordando mi viaje a Japón mi viaje a Islandia mi viaje a África no sé si ustedes saben que él no filmó la escena de la de la jirafa no él dijo al final que hubieron varias escenas que él que él cogió de otro sitio y él tampoco filmó la de la guerra en en Camerún en Costa del Marfil o en Guinea ecuatorial no me acuerdo cuál fue el país africano guinea 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 visu guinea visu estas imágenes las rodó a un amigo de él y está en otro documental y él se apropia de ello es así mismo como se apropia del tren galáctico se apropia de lupán y se apropia del programa del programa japonés que él filma y se apropia de Pac-Man porque así funciona la memoria entonces es como que la segunda historia vendría siendo algo así como que la o sea como que la memoria o sea los recuerdos que tienen la memoria son inconexos entre sí por así decirlo o sea como que no llevan una linealidad esos lineales no, claro tenemos que hacer el esfuerzo para recordar linealmente que se llama concentración no me he concentrado porque se nos va se nos ocurre algo entra otra cosa cuando uno está escribiendo no sé como usted cuando usted lo escriba escribiendo y a veces te entra otra un recuerdo una memoria es un ejercicio como que nosotros moldeamos nuestros recuerdos claro nosotros los escribimos también exacto y ya no fue lo que sucedió sino lo que recordamos entonces si en el hombre y la cámara la segunda historia era la historia del cine en Saint Soleil la segunda historia es la muerte del cine él está haciendo una profecía poética no tiene que darse una profecía de cuando el cine se acaba ¿y cómo es la profecía? ¿ustedes la vieron? sí con la descripción de las imágenes ¿y por qué se llama Saint Soleil? yo vuelvo a preguntarles no tiene que ver con la bandera exacto Diego mencionó sobre lo de Japón eso de que no hay sol se presenta de muchas maneras pero supongo que el mensaje principal pues la razón principal será otro sin sol es porque el cine representaría el sol de la sociedad y como él está prediciendo la muerte del cine me lo han dicho una cuanta vez tengo una idea pero tengo miedo todos nos estamos mirando si Chris Mark está diciendo que eso es la muerte del cine sin sol no hay cine porque sin luz no hay cine fotografía luz sí eso fue wow sí 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 ¿eso es eso? eso sí pero eso no es una historia ¿y qué entonces? no no la segunda historia es que las imágenes de la memoria son las únicas imágenes que se construyen sin sol pero pero iba a dar a mano con el agua él lo dijo sí él dijo algo así en un momento no lo sé exactamente pero él lo dice creo que durante el momento en el que muestra la descripción de las imágenes en la computadora entonces eso es sueños entonces en conclusión los sueños son las únicas imágenes que se hacen sin sol sueños son las imágenes que están en nuestra cabeza entonces cuando el cine esté en nuestra cabeza no vamos a necesitar el cine por fuera pero bueno está bien está bien no yo estaba pensando que como que usted dice bueno Chris Mackey dice que los pensamientos son la única imagen que se hacen sin sol pero la pintura es una imagen pero claro ya es una imagen en movimiento claro bueno porque como tú la ves la pintura sin sol como tú la expresas con el sueño el pensamiento no y como tú la ves ah dice no hay luz artificial sí bueno sí hay luces artificiales que tú puedes iluminar en una sala pero si tú apagas mientras que las imágenes de tu memoria al contrario se ven mejor sin sol ah pero claro pero es que eso entonces yo podría así como yo puedo decir como que ah que la luz artificial que entonces que parte vamos a decir del principio del sol las imágenes de mi cabeza parten porque yo he visto el sol y porque mis recuerdos son las imágenes con sol eso es Platón Marquez nos está retrotrayendo a la caverna el mito de la caverna de Platón entonces él está diciéndonos que lo real es distinto al aparente lo mismo que está diciendo Platón yo se lo conté es el regreso de un artista moderno al mundo clásico él dice pero no es él que lo dice primero que dijo eso fue bueno no sé que fue el primero por el más famoso que dijo eso muy temprano fue Hitchcock Hitchcock vaticina un momento en el cual el cine no se va a hacer con actores y pantallas sino que el director de cine la cine dice no no cineasta el director de cine va a estar en una máquina y el público va a estar conectado a esa máquina el director de cine va a estar estimulando la imaginación del público a través de esa máquina sin sol pero entonces no muere el cine solo se transforma no muere el cine solo se transforma pero ahí está en puntos de las artes y ya lo vimos con el mismo Marquez junto con Adán René en la cita también muera ¿qué va a pasar con esas películas? cuando el público no tenga que ir a ver películas sino que se va a conectar a una ustedes han visto ya mucha inscripción que trata ese tema un lindo museo pero museo pero entonces va a estar como la estatua no se proyectan no tienen alma vamos a decirle así y la gente no va a ver la película entera en el museo no eso es lo que estoy diciendo no se van a proyectar la gente va a ver escenas famosas quizá la película la adivinan en cuadros como si fuera una posición de pintura ya no va a ser no va a tener movimiento no va a tener música o quién sabe qué va a pasar en el futuro yo sí creo que Hitchcock tiene razón los videojuegos hacen algo parecido son mucho más interactivos que las películas cuando se logra hacer un medio artístico que sea como un videojuego no un videojuego que sea como arte porque no el juego el arte no es juego se va a caer en el juego el cine en ese momento el cine murió va a faltar enterrarlo pero no pienso así 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 lo mismo que el teatro y la película de de Black Mirror no la he visto siempre me la traen a colación cuando trata este tema la película interactiva yo sí leí muchos libros que eran interactivos no sé si ustedes conocen esa serie no o eso por un tiempo fue muy popular era el libro que tú elegías tu propia aventura tú encontrabas el destino del protagonista y el más famoso de estos libros se llama Rayuela de Julio Cortázar que no sean más populares en realidad no sé pero es muy probable que los videojuegos tengan la culpa de que no sean más populares estos libros porque el videojuego es mucho más interactivo que el libro por más que sea eran las las tú jugabas con la historia pero la historia te la había contado el autor entonces cuando eso pase haría que el público pueda vivir la historia la pueda vivir y te da maneras de cambiarla también en el momento claro vivirla miren yo sé lo que se lo decía al grupo de la difunda Ana Maribel ella es fanática de Harry Potter el día que ella pueda meterse en la película de Harry Potter y la película de Harry Potter siga como a ella le gusta como a ella la recuerda en su memoria pero con ella y ella estudiando en la escuela ¿cómo se llama la escuela? Hogwarts ya que ella se pueda meter en Hogwarts como un personaje como una bruja ella no vuelve a ver ni a leer Harry Potter pero alguien tuvo que crear ese mundo claro por eso decía va a haber un artista que se va a encargar de estimular las emociones pues el cine no muere solo cambian sus actores y tal vez el guionista no sirva no hay guionista no hay fotógrafo el cine como lo conocemos claro necesito un guionista el escritor siempre va a estar ya no es un guionista va a ser un escritor ok ok a ver realmente según bajo esa lógica lo que muere es el rodaje per se no tradicional como se llama pero por ejemplo el maquillista todo eso fue el el guionista el guionista el difícil fue eso es no tiene que seguir porque tú tienes que crear el mundo se tiene que crear esa historia está bien pero tú tienes que crear que esa historia se vea bien exacto sí porque va a ser como Lino en tu videojuego él va a reproducir el mundo pero precisamente pero precisamente pero precisamente Lino me gusta el optimismo Lino tú no lo que diseña el videojuego no es no es optimismo y no lo diseña quien lo hace exacto digamos que se hace un juego interactivo con Hogwarts y uno entra como si fuera una cámara de sueño el juego bueno pero y se va a hacer mucho porno digamos que es un juego virtual sí sí obviamente pero digamos que bueno con el tema del porno para poder hacer porno no se va a poner nada más en ese escenario se tienen que hacer varios escenarios y para crear esos escenarios se tienen que hacer guiones tienen que haber un director de fotografía tienen que haber camarógrafo tiene que haber un director porque como quiera hay que montar la escena que sea creíble bueno vamos a hacer el videojuego virtual el futuro es que en tus películas favoritas tú vas a entrar en tus películas favoritas y tú vas a estar ahí y tú vas a ir a ver a los dinosaurios pero alguien hizo esa película favorita profe como un museo está bien María María también vamos a poner la idea de Namnum digamos que está bien que tenemos por ejemplo una película favorita que es el que estudia en volante de House yo no voy a querer a Marta en esa película me gustaría ver más del mundo de House cinta en la misma película porque voy a querer ver cosas diferentes porque hasta un punto la misma fanática de Hogwarts se va a jartar de ver la misma película con el mismo personaje con el mismo diálogo ella va a querer algo diferente porque tiene que innovar el producto no le vamos a dar el mismo producto todo el tiempo va a tener que innovar entonces para que haya esa innovación tiene que haber más películas entonces para que eso suceda tenemos que tener cine profe profe es un moderno quítese lo lento quítese lo lento pues eso es optimismo es similar al que tenían los autores de teatro en el siglo final del siglo XIX miren Juan levanta la mano vamos a escuchar a Juan y después le cuento este pequeño relato ¿Usted ha visto Ready Player One? no no lo he visto pero trata el tema similar novela trata un tema similar esa era mi pregunta como que si ese es el estilo de cómo se transformaría el cine yo imagino que el cine industrial va a irse por como siempre por lo más fácil y se va a ir por los géneros pero yo creo que el público no se lo va a aceptar y eso le voy a hacer el auditorio ahora porque creo que sigamos hablando del tema para es bueno su optimismo y me alegra su optimismo porque no se siente como ah que bueno todavía hay iluso no soy solo yo pero oh sí porque yo soy un iluso pero con el optimismo que lo escucho ah que bueno Sebastián levanta la mano o sea en verdad no sería como que eso no sería como el cine en sí sino sería como una forma de videojuego de la película que le gusta a la gente por ejemplo no creo que sea un juego eso es lo que te digo yo no creo que sea un juego es que yo creo que sería un juego porque en Ready Player One como dice Juan Elías es prácticamente lo mismo o sea es como un juego y ellos se meten la gente está ahí adentro y tiene su historia por separado como Inception sí exacto pero no sería no sería que la película se transforme sino que estaría su película pero sería un videojuego de esa película y la gente porque es que no va a ser un juego Sebastián va a ser más profundo de ahí son los estímulos entonces miren el problema que yo veo y que ven unos cuantos el cine no es el medio audiovisual por excelencia es el medio audiovisual de más prestigio pero el medio audiovisual por excelencia para el público es el videoclip nosotros vemos bueno yo no porque mi celular no ve pero el público ve mucho más videos por el celular que películas y el público ve más series o ve en horas medido en horas que películas entonces el público va a no va a preferir el cine es lo mismo que ocurrió con el teatro en el siglo de 1895 no sé si se recuerdan en el historia del cine un en 25 de el 28 de diciembre un dramaturgo va a la función de los lumines muy emocionado y sale diciendo el teatro el teatro murió pero él es dramaturgo y él hace una de las obras de teatro más populares del siglo XX y él murió rico porque había un público para esas obras de teatro pero ¿de dónde supieron lo que pasó ayer? no entre muchas cosas pasaron muchas cosas ayer sí ayer pasaron muchas cosas por ayer la cadena de cines más grande del mundo la segunda porque AMC tiene los cines chinos también esa es más grande la cadena de cines con presencia más países del mundo dijo que que va a cerrar hasta Nuevo Avis ¿cuál es eso? Cinemark se llama es una cadena inglesa que tiene décadas en la industria ¿no dijo cuál es el motivo? sí claro que no hay ya Hollywood no va a estrenar más películas este año bueno evidente sí o sea ese es el fin de semana primero anuncia que Not Time to Die se fue para el 2021 era la última empresa que yo tenía y yo le dije no si Not Time to Die no viene este año nosotros tampoco entonces esto ocurre porque yo dice no con TENET no ya la gente que crea vela por lo menos en Inglaterra la vio en Estados Unidos hay poca gente porque la gente no le gustó pero imagínese un negro protagonista era difícil que a los gringos le gustara en una situación tan tan caldeada como ahora pues TENET se convierte en un en un tema político en medio de esta campaña electoral y los cines están medio a medio abiertos entonces no sé qué pasa es lo que estábamos hablando antes cuando estos cines cerrados una gran cantidad de películas independientes estaba siendo exhibida y eso no convenía a nosotros porque nos quitaban la presión o sea Hollywood al tener que abandonar los estrenos le quitó en todos los países la presión de que la única película que se iba a entrenar en esa semana era el gran estreno de Hollywood entonces en España en Inglaterra en Francia las películas locales han tenido un boom porque no hay muchas películas que ver porque vamos a ver las que están dando entonces películas independientes en Estados Unidos también las películas viejas son las que más se están viendo pero con los cines cerrados era lo que estábamos hablando si el público nada más quiere sopa y tú vendes sándwich tú tienes problemas o viceversa si el público solamente come hamburgues y tú vienes comida vegana no te la luna lo que pasa ¿qué pasa? lo grande el asunto es que no se empalagan ¿qué pasó? ¿qué pasó con los hamburgues me fue un momento los hamburgues y la comida vegana que pasó? me fui si el público come hamburgues y tú eres vegana ¿qué te pasa? me jodí ¿qué hago? ¿tengo que buscar mi público? ¿o tengo que buscar una forma de engañarlo? ¿o buscarle una forma que le guste? pasa que tú no tienes yo te he preguntado tu experiencia pasa que tú no tienes mucho sitio donde comer ah sí yo no tengo mucho sitio donde comer y es un lío a veces cuando yo salgo con la mitad y eso eso nos pasa a nosotros es el problema de la película buena el público se acostumbra a películas malas entonces tú no tienes donde darle a tu película buena por eso hay que trabajar en muchas cosas que uno quizás no trabajaría pero el tema es Chris McGrady sin sol ¿y te hace imágenes sin sol? no pero ustedes son muy optimistas hoy María no pero usted siempre trae un tipo un comentario así siempre que no que el cine que se va a morir no está baja mira yo estoy estudiando esto ¿para qué estudió esto? si usted quiere que nos hagamos la carrera empezamos a matemáticos no lo puede decir yo quiero un matemático usted lo puede hacer también confianza ya totalmente la pregunta que yo le hacía la matemática va a morir al final estamos haciendo todo esto ¿para qué? para proyectarlo donde? oh el asunto señores para que cuando me quiero quiera ver mi corto yo tenga que decirle no, no puedes porque tengo un festival señores no culpen a Nanú no culpen a Nanú Nanú lo que pasa es que le de hecho le voy a contar una experiencia para que usted también empiecen a leer antes de Nanú decirlo yo estaba observando que vamos para allá yo no digo que es una muerte aunque me han dicho que cuando la cosa evoluciona automáticamente lo anterior que tenemos es muerte ya en 2018 fíjense que yo entré en 2020 realmente a la carrera en 2018 yo estaba viendo esa posibilidad justamente porque los cambios generacionales políticos y de dominio van cambiando y también las generaciones ayer el profesor me va a decir lo que sea y ustedes también yo no vi ese yo no vi el trabajo ayer lo vi hoy en la mañanita pero escúcheme un segundo escúcheme un segundo mira la buena antes de yo acostarme estaba hablando con mi hermana y mi familia sobre este tema y decía que el cine tenía caducidad pero como yo lo veo no es muerte muerte sino una evolución aunque esa fracción que Nanú ve si es posible y es posible directamente porque él está estudiando la base social y como la gente está viendo la cosa hoy día puede que sea incierto hoy día pasar te quedará tan incierto Suleide que aunque el futuro es incierto sí puede que tenga la posibilidad de que pueda ocurrir porque puede ser que al final encontremos un modo que no sea tan drástico pero sí hay que prepararse para esa posibilidad bueno a mí me gusta optimismo de ustedes sí sí gracias fíjense que yo vi esa posibilidad en 2018 y en el 2020 yo me meto a cine no sé si es porque siempre me gusta ir está a lo contrario pero me gusta y quiero hacerlo bueno levanta la mano y luego Luna va a dar una evidencia muy triste ¿cuál será esa evidencia? cuando estoy se refiere al cine en general solamente ficción no yo pongo el ejemplo de las artes es muy bonito lo que dice Zuley digo bonito no como la broma del grupo el coro interno sino como la visión optimista de que es una muerte pero no una muerte para cerrarlo en una tumba es una muerte para transformarlo o sea eso facilita lo que dice lo que dice Juan y se pregunta María que para qué porque va a haber una transformación entonces sí como ustedes me dicen se van a necesitar fotógrafos se van a necesitar editoras yo no lo creo pero puede ser porque eso ya es una opinión yo lo que dice es que se va a morir ese es un hecho no tiene que ser ahora piensa que el streaming le ha dado un un nuevo una nueva cuenta de ingreso así como en su tiempo se le dio el VHS y después el VHS el DVD ahora es el streaming a la industria pero yo creo que la industria está haciendo ahora mismo más daño al cine que viene ¿qué vendría después del streaming? o sea ya es impensable o sea ¿qué? es impensable la opción de Namnón no porque eso va a ser por streaming es que esa opción de Namnón está muy lejos sí la opción directamente al cerebro una telepatía digital eso todavía está como no sé 200 300 años calculo yo por el tipo de avance que tiene la ciencia también podría haber un avance en verdad yo no diría que está tan lejos yo lo que sé diría que para nosotros conseguirlo está muy lejos porque lo más seguro ya lo tiene que estar planeando porque una idea que se ha planteado muchísimas películas de ciencia ficción pero lo que va a ser más caro que el diario pero o sea porque eso sería como una telepatía digital andamos todavía distantes porque estamos distantes se necesitan una serie de descubrimientos matemáticas que dice Diego que se murió que todavía no la tenemos porque y entonces en neurociencia cómo aplicar esa matemática al cerebro y entonces convertir en 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 algo físico esos programas matemáticos esos algoritmos y la cosa de esta máquina física es la cual va a poder trabajar el director y la que el público se va a poder conectar así mismo como fue el proyector hasta que no se inventó el proyector hubo muchos pasos pero se tomó varios años no desde el 90 al 2010 la tecnología ya en el 2010 no la tecnología se había parado en el 2006 lo que lo que lo que ha venido haciendo es ajustándose a los inventos en el 2006 no se ha vuelto de inventar nada no se ha descubierto el hidrógeno como fuente de ni la ni la fusión nuclear como fuente de energía estamos en el 2006 hay que ver qué va a pasar pero a veces toma su tiempo y lo más importante son esos descubrimientos matemáticos que se necesitan yo me estaba riendo María lo que dijo Juan en el chat que tenemos que esperar a la próxima visita de los zombies yo digo que pasó eso era en julio y estamos en octubre no pero esa era esa era de Hollywood esa visita pura comercial alguien iba a decir a la luna que te iba a mostrar una evidencia claro y la bomba de que los zombies existen no no Nanum tiene dos fotos en Instagram una de nosotros que tiene cara de amargado y otra con los matemáticos que tiene una sonrisa de diantre y yo pero de verdad es que Nanum yo no entiendo esa sesión con los matemáticos y nosotros aquí que tanto lo queremos yo ni nada con usted yo ni nada de verdad ¿cómo es la foto? yo la voy a mandar pero tú puedes compartirla ya sí la voy a la voy a mandar por el grupo no, pero puedes compartir por aquí ya yo puse que se puede compartir en múltiples pantallas ah, ok déjame ver si me deja del teléfono en la parte técnica yo creo que podemos volver a levantarnos los ánimos ¿cómo está hecho el documental? técnicamente 16 milímetros prefiero ajá 16 ¿eso qué significa? 16 milímetros ¿cuál es el uso del 16 milímetros? no sé accesibilidad esa sería la cámara de bloc de ahora esa sería una cámara de 16 milímetros sería el equivalente a la GoPro pero ¿y la 8 milímetros entonces qué sería? no la GoPro son más la GoPro son más guay no sí no no pero es el tema de portabilidad la portabilidad pero ¿y la 8 milímetros no sería la GoPro? no porque la 8 milímetros sería una imagen pobre mientras que la GoPro sí puede ser 4K en ese número como vimos ahí o sea un 4K de teléfono sí el 4K de la GoPro como que no es el 4K no exacto ustedes vieron el 16 yo no sé yo en realidad no conozco la GoPro ustedes vieron el 16 que se ve muy bien o sea es una cámara la cámara portable como que permite la cámara más portable que permite una calidad de imagen comercial una calidad de imagen que el público la ve sin sentirse como ay esto sí se ve feo sin rechazarla el 8 el público la rechaza el público no acepta la calidad de imagen del 8 milímetros ni del super 8 cuál es la del 8 la que tiene la barra negra a los lados sí bueno la película de Netflix de ahora salió así cuál la de I'm thinking I'm thinking about ending things pero eso fue decisión del director imagino o sea cambiarle la aspecto bueno no se sacaba no pero la imagen de una red una imagen muy válida para el público aunque eso es un locador horrible pero así es que le gustan a la gente yeah gracias profesor entonces eso es una película barata perdón profesor ahora que usted dice sí ahora que usted dice eso de I'm thinking about ending things usted decía que tiene los colores mal porque el fotógrafo no había trabajado color antes sino blanco y negro no pero yo creo que tiene los colores mal porque el fotógrafo trabajó en blanco y negro también o sea que él puso los colores para blanco y negro pero realmente fue a color y se le hicieron yo eso lo que creo yo no estoy seguro usted tiene que poder investigar o sea que esa película si le hubieran puesto blanco y negro con esos colores perfecto buen dato una imagen perfecta me lo imagino o sea yo estoy especulando porque pero porque encontrarse está muy bien y los movimientos los colores son los que no me cuadraron no sé si era lo que ellos querían pero tal vez habría que hablar con el director si alguna entrevista saldrá pronto en la película ha sonado ha dado su vuelta cita y alguna entrevista le harán esto tiene esa portabilidad esa cercanía esa inmediatez de parte de la narración porque también sabemos que hay otra que no que es apropiada está igual que en el forfake hay imágenes de otras personas que él toma para su discurso como le digo los enfoques hay un enfoque en la realidad yo estoy en Tokio yo estoy en Islandia un enfoque desde la realidad yo tomo el trabajo de este amigo mío en Guinea el trabajo de este otro amigo mío en donde es que es el otro no me acuerdo y entonces hay otra que es la más curiosa el sobre la realidad cuando él va con con Hayao a entonces a convertir estas imágenes en animación o cuando él se para frente a la cámara a la pantalla de televisión pone su cámara y la cámara entonces comienza a registrar lo que cuenta la televisión y él usa eso para su discurso y el sobre la realidad será también cuando la narradora empieza a contarnos el diario como si fuera una carta o varias cartas pero sobre la realidad también no sería cuando él visitaba los museos y analizaba el comportamiento de los japoneses a través de eso eso es jugando con ambos enfoques por eso la película es compleja porque si fuera más de el libro él está en la realidad porque él fue al museo pero entonces él no cuenta en el museo lo que el museo nos está contando no como una exposición de museo sino como una exposición de él como que es él que lo está tomando entonces usted dice que el hecho de que él haya querido una perspectiva de esa muy muy personal muy íntimo lo que lo hace desde la realidad lo hace algo nuevo porque para mí es como nuevo esto claro ya hemos visto no sé si te lo han visto pero ya hay documentales así pero en el 83 cuando esto salió era muy novedoso desde el 83 se ve como si fuera de ahora más o menos porque ¿dónde tú ah tú lo ves dice por la gente no eso también pero la calidad de la tuma no es lo más HD posible entonces yo sé que el documental es viejo no pues yo la vi en HD no se nota eso ah bueno pues o sea al menos cuando yo la estaba viendo el movie se veía que la película tenía sus añitos no pues yo la vi en la versión reconstruida es que se ve granulada o sea en 2015 ajá la versión reconstruida del 2015 y no yo no noté no está reconstruida ni sonido ni en nada en el movie se ve media crítica yo me lo vi en Vimeo y en Vimeo en Vimeo se ve como dice María Granulada o sea se ve que la película es de los 80-90 pero es que yo no diría que eso que eso es algo malo porque por ejemplo Phantom Thread no no es nada malo no es nada malo no es nada malo sino como quien nos dijo que la película incluso podría pensar se queda ahora y yo diría que en algunos aspectos sí se podría decir que ahora la forma en que ellos visten ahora se está utilizando muchísimo ellos hacen cosas como ah yo lo que hacen es caminar muchísimo leen manga los festivales o sea si quitamos el aspecto estético de la fotografía y del granulado se podría decir que de aquí de esta época por donde chocó el celuloide el granulado bueno la versión HD yo no noté eso exacto también lo que dice Fernando ahora mismo hay una tendencia que como es estética vintage retro no sé también podría funcionar pero por lo menos no estaba consciente que no es de ahora no pero con eso con lo de la tendencia que se usa mucho el filtro vintage se puede notar se puede diferenciar si es de ahora o es viejo exactamente exactamente se nota a propósito claro no 100% pero que aún así te digo que la tendencia es tan grande que la gente está usando cámara vieja para conseguir para conseguir ese mismo estilo yo he visto muchísimos videos de música por ejemplo de videos musicales con lentes viejos ajá que usan ese tipo de cámara y lentes viejos que se ven así granulados y con una resolución como que diferente así me estoy pensando en una cuanta película que tiene en ese look pero eso son cosas artísticas eso es bueno el inventar entonces eso es lo que ustedes querían inventar innovar sacar algo que está ahí pero que la gente no lo ha visto para darle más vida al cine otra cosa muy importante que tiene la técnica en esta película con relación con lo que nosotros podemos hacer es que hay mucha colaboración colaboración entre distintas personas dentro del cine entre muchos cineastas en los créditos finales se mencionan por lo menos cuatro fotógrafos dos de ellos son muy famosos bueno no son famosos ustedes no lo conocen pero dos de ellos son en el mundo de la fotografía muy reconocidos porque de Francia son de los más destacados Lisclan Cloquet y Pierre Lejón que son ambos ganadores del Oscar y que han hecho muchísimas películas o hicieron ya se murieron ambos que así que imagino que Cloquet que era parisino grabó las escenas de Francia o sea filmó con Margaret en Francia y Pierre Lejón no sé si fue a África porque eso no lo dice el documental habría que preguntarle pero esa colaboración es lo que decía Juan hay cosas que tú no puedes hacer solo pero juntos sí entonces Margaret nos lo muestra él como él es el solitario él dice que la felicidad es de la unión esa es quizá la mejor tesis que él puede presentar si yo soy un solitario yo soy un turista y estoy viendo esto desde lejos pero es seguro que ella se le hace palpitar a uno el corazón cuando la uno está unida con un propósito común cuando logramos sortear diferencias que no podemos ver con un solo objetivo muchos esfuerzos separados separados de personas distintas esa imagen o esa perspectiva esa cosmovisión muy japonesa y es muy evidente que él la tenga como tesis de un trabajo hecho en Japón la de unión la de tener una misma perspectiva por los distintos sujetos llevamos nosotros juntos a sacar esto adelante muy probable que sea también parte de la visión que Japón quiera mostrar en su país pero es seguro que ellos trabajan así para que el japonés crezca con esa idea y haga ese esfuerzo pero eso también les crea competencia aunque vayan hacia el mismo objetivo o sea la manera en la que ellos trabajan es llegar uno más rápido al objetivo que el otro porque es el mismo objetivo exacto es difícil entonces alcanza el objetivo yo digo que es difícil sacar una perspectiva unánime unánime es imposible pero común o sea que queremos hacer vamos a sacar esto adelante y en una película es imprescindible no solamente es como una nuca si no se trabaja en equipo no sale la película o sale la película pero se ha sufrido mucho en el camino quizás se le está pasando al cine como industria si la gente quiere el primer lugar y entonces también quiere el segundo el tercero el cuarto el quinto y el sexto no es nada al otro el todo y eso se convierte tú termina traicionando para lograrlo es casi imposible que tú el el ganar perder por lo real implica una traición o abandono dejar a alguien atrás y eso por un tiempo funciona pero a la larga no aparte de que eso trae mucha infelicidad ¿qué más podemos decir de San Soleil? ¿qué más se le ocurre a usted? ¿qué se le entiende más o menos? él él habla de también de como del capitalismo sí y él dice en una parte me acuerdo o sea como que él habla de un hombre que o sea suelta todos los privilegios que tiene pero aún así él no puede hacer nada con los o sea con con el poder elegir soltar esos privilegios que él tiene exacto que él dice como que ah este hombre decidió soltar su privilegio y ayudar pero él también tuvo el privilegio de decidir soltarlo entonces eso no le quita ningún como que no le agrega ningún mérito porque si tú pudiste decidir soltar tu privilegio porque tú de verdad tienes todavía su privilegio tú no puedes soltarlo incluso si tú quieres exacto los privilegios los privilegios le gusta le gusta tratar hablar sobre las culturas ajenas a Francia digamos así y aquellas afectadas por las naciones occidentales le gusta lo exótico y le motiva la colonización el daño el daño que la colonización le hizo a estas culturas exacto y que es único en un marco que ustedes han visto en otro director en verdad no sabría decirle a mí me apasiona de marco su humildad creo que quizá le falta ver más películas de él pero es común que él mencione a otros directores que el día que le gusta mucho y que hable bien de ellos y saben que los artistas no tienden a ser así el artista a veces sufre de mentalidad de escasez y dice no, si yo digo que aquel es bueno entonces me estoy quitando puestos él mencionó a Hitchcock a Hitchcock a Tchaikovsky a Tchaikovsky a Tchaikovsky gracias a Miyazaki y a Muchos 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 a Mussorsky como músico él habla de esta es de una película que yo siento como que no se agota y en las estafas también mueren él menciona artistas no, no recuerdo todos africanos ah, claro sí cada vez que son anónimos pero él los honra él honra su memoria y el arte que hicieron y también entonces nos llama la atención sobre lo que lo que le hicieron a ellos la reprobación así es lo que hace mismo y él dice que esto tuvo mal es es un artista comprometido etcétera que en relación entre Nanook y este son 60 años de documental cuánto se avanzó se quedó igual se se mostró un camino diferente se llegó al camino que mostraba Nanook dónde le creen en qué aspecto aspecto técnico narrativo o sea son todos son todos pero es que profe son dos cosas o sea es un o sea es todo un arco que vio desde Nanook hasta hasta este documental es completamente más avanzado se logran muchas cosas se cuentan las historias de manera distinta desde la manera en la que este documental se narra desde el hecho de que no hay textos que así mismo como decía Laura este documental se siente menos hecho es postmoderno es más accesible como decíamos hay muchas cosas que se han logrado y que han evolucionado desde el mismo Nanook ¿es más divertido o menos? bueno a mí me aburrió lo siento a mí me aburrió a mí me dejó Limbolandia a mí me encanta a mí me encanta Japón pero a mí me aburrió dice Laura que él sintió como que estaba recogiendo el pasado ¿no creen que ese exotismo de Marker pudo haber marcado esa o que quizás sea que es muy exótico para nosotros? no no creo que eso sea muy exótico para nosotros no y más en esta época de globalización de la mitad de muchas jirafas siendo asesinadas ¿verdad? no pero hay muchas películas raras hay muchas películas raras en la misma cultura japonesa o africana para nosotros no es algo novedoso ni las guerras tampoco ni los niños blancos sonriendo son alegres o sea nada de eso es como algo que no hayamos visto que no seamos conscientes de ello si si el cine tiene ese otro problema que tiene el cine que ya el público lo ha visto todo ya casi no hay lugar para sorprender al público ¿quién lo quisiera valorar así sin miedo? como dice María a mí me aburrió o Luna yo no lo entendí bueno yo no lo entendí un carajo pero a nivel estético es muy bonita ya eso es todo no entendí un carajo si usted no me lo explica no sé sacarle ni primera ni segunda ni tercera ni cuarta historia no sé qué es lo que me quiere decir porque la tipa mientras va supuestamente leyendo la carta de de Marker ella habla de muchas cosas al mismo tiempo y tú no sabes muy bien cómo conectarla entre ellos por ejemplo se pone a hablar de los japoneses y si ellos leen o no manga luego como las mujeres tienen un bien específico en donde son son premiados una vaina así son como ah mira te vamos a dar tú puedes hablar por el día de hoy tú puedes hablar porque sé yo cuánto tiempo fue más gratuita con tu familia afuera te damos una bolsita con un producto y cómo es una buena mujer luego está hablando de cómo los niños ven con curiosidad a la muerte luego hablamos sobre la reproducción luego hablamos sobre la televisión y te mezclan tantos temas al mismo tiempo que tú terminas sin saber de qué te están hablando entonces esa es una cosa que además demasiado información para procesar además de que esté en francés que yo no lo vería otra vez solo porque está en francés yo me lo vi a mí me pareció tan linda la voz de ella porque ese idioma así es bonito como el alemán o sea es lindo el francés pero yo no lo entiendo y yo odio esa vaina yo me lo vi en inglés ¿lo va a entender o el francés? Diego no odio no entenderlo bueno cuando yo lo vi la primera vez o sea yo sentí como que habrá mucha información y más por la forma en la que se cuenta o sea que va de aquí para allá de aquí para allá de aquí para allá pero aún así hubieron partes en las cuales yo llegué aunque suene raro a conectar emocionalmente principalmente con lo de cuando se presentaron las imágenes de los aviones que a mi casa a mí eso me pareció súper impactante en verdad cuando o sea como retocada por la máquina de sí sí de hallado sí de hallado o sea me pareció súper chulo porque como que te deja sí como que te deja un poco a la imaginación y como que tú tienes la imagen pero tú no la tienes completa y en verdad esa parte me gustó mucho y hubieron partes en las cuales yo sentí o sea como que pude conectar pero también fue bien sobre acogedor como que esa eso de tanta información tanta información y tanta sí el barroquismo del sentido muy marcado ¿alguien más que quiera decir algo de bueno de Marquette? que se le admira mucho volvió a usar los tres enfoques de manera eficiente y eso yo espero poder llegar a hacerlo con mis documentales poder encontrar especialmente con el enfoque sobre la realidad porque para mí ese es el más complejo Margot tiene otros dos trabajos donde el sobre la realidad es el más marcado quizás sea más fácil hay hay algo de él que que me gusta mucho y es que por ejemplo si usted ve como que la fotografía de cuando él graba es la realidad se ve como que súper natural no se ve nada de que wow de que trabajado así de que un equipo que está haciendo una película parece como que un blog un blog de un panita que se fue de vacaciones y grabó todo y bien y ya esos son los inicios del blog no de verdad o sea súper súper heavy sí exacto y no se llega a ver mal no se llega a ver como ah no estoy viendo un blog o sea se ve la calidad se ve que sigue siendo cine sí él es un gran un gran camarógrafo un gran camarógrafo que se marca se ve bien él graba bien y eso no en ese eso es en todos los casos bueno en todo lo que yo he visto él se ve bien Elliot Orson Welles allá arriba on the top una gente que era muy cuidadosa con la imagen que ahora mismo no son así son directores naturalmente sí tienen una relación con la imagen distinta yo lo siento a veces irrespetuoso con la imagen esa película así moderna de ahora con dinero pero ¿por qué se ve mal? si tú tienes dinero se vea bien dígale eso a Disney ellos son un poco descuidados con eso por favor dígalo o sea ellos tienen dinero por montón y sus películas yo sigo dolida con Mulan y Aladin yo sigo demasiado dolida gracias gracias yo no llegué a ver Aladin no 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 la ve no no la ve es entretenida es entretenida no yo sé que Mulan yo no la voy a ver ni matado el tráiler perfecto bien ya terminando ajá terminando de qué solamente faltan unas cuantas cosas es que yo pensaba que era para este miércoles profe entonces yo le di así a mi grupo a lo mejor así está más libro sí exactamente y más porque tenemos otro trabajo para la semana que viene entonces y los otros están así también cómo va avanzado desarrollo de proyectos es una muchacha que trabaja y también asistencia de dirección que hay que grabar una escena ¿y cómo la van ¿cómo la van a grabar esa escena? un misterio profe exacto en Zoom o sea pero quién sabe sigue siendo un misterio grabar una escena de su película favorita profesor ¿de acuerdo? ah porque sabe ah pero es de verdad eso yo pensaba que era mentira ¿qué? ¿la tarea? no lo de grabar la escena en Zoom sí exacto sí es de verdad es el trabajo final es el trabajito final es el trabajo final ¿de qué materia? me ha dejado esa dirección Sebastián no me ha dejado de grabar